Música Gracias Tigre, gracias, gracias, gracias por venir acá Así papá te dice cómo es el fútbol Un clásico, un clásico de todos los años Chacarita-Tigre ¿Ese sector qué parte de la cancha es? Visita antes de la entrada de Tigre Ah papá, aguante el matador de victoria, carajo ¡Vamos Tigre! ¡Vamos Tigre! De la espalda, el B8 con el de jugo chacanero ¿Cómo caminan hoy? Ganamos y lo cogemos a los de Tigre, es fácil la cuestión Vamos Tigre Soy un chacarita loco y me siento recopado, re teola Y tengo muchas ganas de salir adelante, viste ¿Hiciste la remera vos de Chaca? Sí, me la hice yo Yo soy pintor, viste, hago arzanía y estoy muy agradecido por toda la gente que vino hoy Y pienso que hoy Chaca, hoy no se vaya a un empate Hoy gana Hoy gana o pierde Una de dos O ganamos o perdemos La entrada chica loco, la entrada chica ¿Sabe la gente que vamos a traer? Un minuto que ya la van a abrir un cachito más Un minuto Tranquilo muchachos, tranquilo Hacenle el mundo Dale, 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 dale ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, ci stage,uins au, csavate! Ándale, dale ¡Dale, dale, ci 살�0000! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, caminando, te caen muy bajando! El único paranoico de San Martín soy yo, Mazzoni, el rey de la jungla. Gracias a Dios, gracias por tener vida, gracias por ser un fiel a mi mujer. Me voy a la cancha re cotista, loco. ¿Las chicas de Finoleo te dan bola? Sí, sí, porque saben que soy paranoico. Aguante chaca, loco, la gente de Morria, aguante chaca, eh. ¡Vamos, loco, bate tigre, eh! ¡Vamos, tigre, eh! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos! ¿Qué gana con el chamucho o con la cara? Con el chamucho. Con la cara, mato. Yo si quiero, me arranco en diez minutos, me arranco cinco, seis minitas. Las minas son re lindas, re fallo. Está loco que no... Todos si vienen con costos, con lo de Morón... No parece si no quieres ser golpeado, loco. ¿Vos vas a ser golpeado? Sí, acá nomás. Me golpea acá nomás. No, amigo, no es la violencia, eh. No, no es la violencia, eh. No, no es la violencia, loco. No, no es la violencia, loco. Me gusta, loco, esta garganta acá. ¿Te gusta? Sí, te lo robo, está acá nomás. Te lo robo. Bienvenido. 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 A la ciudad de La Cunda. ¡Vamos! 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 ¿Cómo va el partido? ¿Uno se lo chaca? ¿Qué te parece papi? ¿Hace cuánto venís a ver la chaca? De chiquita. ¿Y hoy lo ves bien? Sí. ¿Cuánto? A pesar de todo lo veo bien. A ver, boludo. Me pongo la mitad de la cancha, veo la mitad para allá, la mitad para allá. Si me pongo la allá, ya no veo. Yo le jugué un asado, él. A mi amigo, desde Tigre. No sé, a Carita. Acá es San Martín. Al mitad del asado lo tengo ganado, loco. No se van a pelear acá en la cancha. No, no, no. Quédate tranquilo, no. ¡Vamos! 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 Es una lástima ganarle. Porque este es sacarle la plata a un ciego. Es un partido como hoy. ¿Por qué le sacaste? ¿Por qué le sacaste? ¿Un chupetín a un niño? Ya, segurísimo. ¡Vamos! 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 No voy mal porque el pronóstico mío nos está dando. Dije 3 a 1 y se va 3 a 0, ¿viste? Perdemos la esperanza de que haga un gol tigre ahora en el último minuto. Si no, pobre, lleva ahí 3 a 0, no tengo nada que decir. Mirá, mirá cómo hace un quilombo, eh. Y cuando le sorprende... Para salir primero, hay que poner más huevos, huevos. Y ni más a partir, nos vamos a prender fuego, huevos, huevos. Y ni más a partir, nos vamos a prender fuego, huevos. Yo paro en una banda, en la paloca de coca. Crucí a los patadores, con el violón por la luz. ¡Salud! ¡Listo de barrio, hermano! ¡Listo de barrio! 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 Hubo un gran despliegue policial, tratando de evitar cualquier tipo de desmanes. No, hubo un poquito una quema de unos tablones, ahí en el medio de la hinchada de Tigre. Y algunas piedras que volaron, pero bueno. ¿Quién no se retira con bronca? Todos queremos ganar. Mirá, 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 sacale una foto, se va para la victoria con el culo rojo. Mirá, mirá, mirá. Loco, muchas tenkies, loco. Levántelos estando y chaca, loco. Te agradezco mucho, loco. Porque yo soy paranoico, yo soy paranoico, voy a venir paranoico. Levante todas las bandas, todos los grupos que cantan su vida. Que se matan cantando en la tribuna, loco. Fuerza por fecha, los sábados, loco, los domingos. Y los viernes también. Y los viernes también. ¡Mazones, la entidad!